Joaquín de Luz lleva poco más de un mes al frente de la Compañía Nacional de Danza Española, un puesto al que llegó con un objetivo principal, revolucionar el mundo de la danza y lograr que la compañía desarrolle una identidad. Para mí, por supuesto, revolucionar. La danza necesita una revolución. Estamos años luz de muchos países en cuestión de apoyo y en cuestión de reivindicación. Nos hacen falta muchas cosas. Nos hacen falta mucho apoyo y no solo monetario, pero también infraestructura. Necesitamos un teatro, necesitamos que la danza esté en los medios, necesitamos muchas cosas. El bailarín y coreógrafo, quien ha desarrollado su carrera principalmente en Nueva York, se encuentra en Shanghái, donde la compañía representa la versión de Carmen de Johan Inger como parte de una gira por China. Desde el gigante asiático, reconoce los retos que enfrenta la compañía. Cuando has pasado una vida bailando, pues no te das cuenta hasta que no estás dentro lo que requiere la gestión y lo que requiere ver una compañía desde arriba, desde todos los puntos de vista. Entonces ha sido una pequeña maratón. Parece que llevo diez meses y llevo uno. Joaquín De Luz comparte con la compañía una aspiración conjunta, darle una identidad y refrendar así el patrimonio de la danza española.